¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar pues unos pijamitas super bonitos en estilo para Dajir o Tajir, Tajir creo que le llaman, bueno, eso. Ok, y por aquí tengo yo un montón de pijamitas, pero antes déjame en comentarios de qué eres más. ¿Eres más de dormir con los pijamas o utilizar los pijamas para estar por casa? Yo soy más de no utilizar los pijamas para dormir, sino utilizarlos para estar por casa, básicamente. Así que déjame en los comentarios. Vale, gente, por Shane, pues pedí varias pijamitas así, super aesthetic, porque quiero renovar pues mi armario de ropa para estar por casa. Entonces pues, como tenía ya unos pijamas roñosos, pues digo, pues oye, pues un estilo más aesthetic, más Dajir. Es que no me sale, eh, Tajir. Bueno, eso, ¿sabes? Y entonces pues vamos a comenzar con el primero, ¿vale? Porque veía así unas cositas más aesthetic y todo eso. Mira, 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 qué bonito, mira, 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 mira. Vale, tenemos este pijamita, que este es de veranito, ¿vale? Porque es de pantaloncito corto. Vale, y este es la talla M, lo pedí en la tallita M. Estira, tiene aquí el cortecito este en negro y es de color este lila, rosa... No, este estilo rose gold, ¿vale? Es un estilo rose gold, la verdad, y tiene aquí el bolsillito, tiene los botones... La verdad es que está súper bien y es como... Como de seda, sí. Básicamente es seda, bueno, de la imitación de la seda, ¿vale? Porque esto no es seda auténtico, pero... Pero lo imita bastante bien, la verdad, ¿vale? Y está súper chulo y esto me costó, ¿vale? Déjeme que lo miro por aquí... Porque lo tengo hecho aquí, vale, vale, ok, vale. Esto es de un conjunto... Fallo técnico, ¿vale? Fallo técnico. Esto me costó 26 euros, pero vienen tres, ¿vale? Este es el primero. Este es el segundo, ¿vale? Que es igual que el otro, de verano, con el bolsillo, pantaloncito corto, la talla M... Porque viene el conjunto de los tres y este es como un color... ¿Qué color sería este? Como un marroncito... Como un cobre, es más como un cobre, así... No sabría deciros qué color es este, básicamente, pero más o menos yo lo veo como un cobrizo. Que la verdad es que está súper bonito. Y este es el tercero, ¿vale? Que es igual. Este sí es como más... New. Y es exactamente igual que los otros, ¿vale? Con su bolsillo... ¿Vale? El pantaloncito corto, talla M... ¿Vale? Y el conjunto, el pack, ¿vale? Porque me encanta que vengan en pack y encima de varios colores. Eso me encanta, la verdad. Y me costó 26 euros, ¿vale? Los tres pijamitas estos, así que... La verdad es que me encantan. ¿Vale? Por aquí tenemos otro pijamita. ¿Vale? Y es este color... Miren qué bello. Este verde hermoso. ¿Vale? Que me recuerda muchísimo a Slytherin, ¿vale? De Harry Potter. Madre mía, qué pelos... Es la peluca esta, ¿eh? Es que... de verdad. Ok. Seguimos. Me recuerda muchísimo a un pijama de Slytherin, la verdad. Y este color, pues, es súper bonito, es súper suave. Y es de pantalón largo, o sea que vendría bien para... En épocas más de frío. Y así sería la camisa de manga larga. También tiene su bolsillito, tiene los botoncitos, ¿vale? También es con estilo seda, ¿vale? Porque es ese... Esto queda muy bien, sobre todo, cuando es para hacer reel y eso. Porque os quiero hacer mucho reel y todo. Entonces, para que se vea como una manera más aesthetic, ¿vale? Y la verdad es que me gusta muchísimo y este me costó 13 euros, ¿vale? Y la verdad es que está súper chulo y el color me encanta. Y os digo, me recuerda muchísimo a un pijama de Slytherin, ¿vale? De Harry Potter, porque yo soy de Slytherin, así que... Me parece maravilloso, ¿vale? Esto que yo lo he visto muchísimo por TikTok y lo he visto en Reels. Y yo digo... Yo también lo quiero. Y es esta diadema, ¿vale? Que tú te la pones para... Mientras te haces tus skin care, ¿vale? Te lavas la cara y todo eso. Y tenemos estas mangas, ¿vale? Que te las colocas... Te las colocas en los bracitos. Y esto, pues, se va mojando y hace que no se caiga el agua, ¿vale? Entonces tú te lavas y esto, obviamente esto se llenará de porquería para clavarlo cada dos por tres. Pero, por lo menos, te hace una buena función, ¿vale? Y... Y así, pues... Está una monísima de la muerte, ¿vale? Para grabar también, pues, algunos... Algunos Reels y tal, ¿sabes? Para que se vea cuco. Y esto que lo había visto mucho y digo... Oye, pues, qué cuco, ¿no? ¡Qué bello! Y esto, la verdad, es que... Parece una tontería, pero, oye... La verdad es que te ayuda mucho porque siempre se corre el agua por aquí. Y a mí me da mucho tic, ¿vale? Me da mucho tic, mucho toque o lo que queráis llamar. Pero... Esto, la verdad... Súper chulo. Ay, qué mono, ¿no? Me gusta, está bonita la... La coronita esta, ¿eh? Qué chulo. Vale, esto me costó, que no os lo he dicho... Me costó 3,30 euros. Súper bien. Súper económico. Súper bello. Me encanta. ¿Sabéis qué? Me lo voy a dejar puesto mientras os enseño lo siguiente, ¿vale? Ok, después tenemos un pijamita que me costó 10 euros. ¿Vale? Y es este. Pijamita. Este es lila. ¿Vale? También de ese estilo. De manga corta. Con el bolsillito. Y el pantaloncito. Cortito. Pero este tiene un lacito, ¿vale? Tiene un lacito y es cortito. Esto es típico para verano, para estar por casa. Y esto es talla S. Y la verdad es que está súper bien. Esto estira bastante, ¿vale? Porque tampoco lo quiero súper apretado. Entonces, pues... Así para que lo tengas. Se ve tan bello. Vale. Después tenemos este pijama que hace una imitación al de Victoria's Secret. Y es este pijamita de aquí, ¿vale? Que es la imitación porque, pues, obviamente no pone Victoria's Secret. Pero la verdad es que da muchísimo el pego y la verdad es que está súper chulo, ¿vale? Tiene el bolsillito, sus botones de manga larga. Tiene estas rayas blancas y rosa, ¿vale? Y después tiene el pantaloncito largo también. Y tiene su lacito. Y así. Y este costó... 3 euros, ¿vale? 3 euros. Así que ni punto en comparación de lo que cuesta el pijama de Victoria's Secret. Así que la verdad es que está súper bien. Y te hace el pego súper bien, la verdad, ¿vale? Porque se parece muchísimo al de Victoria's Secret. Y la verdad es que está súper bonito. Y queda muy estético. Me gusta. Después tenemos este pijamita, ¿vale? Que es rojo. ¿Qué talla es? Es la talla M. Y es largo, de pantalón largo. ¿Vale? Que este viene muy bien, sobre todo en época navideña, ¿no? Y después así es la camisa. Vale, así. Tiene el bolsillito, los botoncitos de manga larga. Súper bello. Y este me costó 3 euros, ¿vale? Es un color así burdeo. Que la verdad es que queda súper bien, sobre todo para la época navideña. Pero, aunque no sea la época navideña, usted se lo pone y va por ahí como si fuera una reina, ¿vale? Básicamente. Y la verdad es que está súper bonito el color burdeo. Me gusta muchísimo. Y... Y... Y me encanta. Vale. Esto... Esto me costó 4 euros. Esto me costó 4 euros, ¿vale? Y esto te viene un pack de 4 cositas. Un elástico, ¿vale? Que es este... Rosita. Rosita clarito. Este estilo new. Te viene la bolsita. Te viene una diadema. Y te viene el antifaz. Que esto me viene súper bien. Sobre todo... Mmm... Esto... Ay... Es que es súper suave. ¿Vale? Y tiene el elástico. Y esto me viene súper bien, sobre todo cuando... Cuando a lo mejor me voy, pues, a algún... En algún lado, a algún hotel o lo que sea. Y, pues, a mí me molesta la luz y no puedo dormir. Yo necesito oscuridad. Entonces, si a lo mejor la habitación, pues, no tiene la suficiente oscuridad. O veo alguna lucecilla de fondo o algo en la ventana o no sé, en la puerta o donde sea. Pues... Mmm... Pues me coloco el antifaz y entonces, pues... Ya veo oscuro total, ¿vale? Entonces, pues, quería el antifaz sobre todo. Y, bueno, pues, te viene, pues, con tres cositas más, ¿vale? Que te viene con la bolsita. Te viene la diadema. Y te viene... Mmm... El coletero. Costó cuatro euros. O sea, un euro cada cosa. Súper bien. Vale. Y el último pijamita, pero no menos importante. Y tenemos este pijama negro de manga larga. Precioso. ¿Vale? Eh... Tiene el bolsillito. Tiene así las rayas como el verde. ¿Vale? Así. Es súper bonito. Este pijama viene bien, sobre todo, en la época de Halloween. Y... Así es el pantalón. Es talla S. Y así es el pantalón largo. Es igual que el verde, pero en color negro, ¿vale? Porque veis que tiene estas rayas. Y, pues... Los compré en el color Slycerin, ¿vale? Que son negro y verde. Entonces, pues... Lo bueno es que, pues, el pijama este sirve muy bien, sobre todo, para época de Halloween. Y... Y... Y la verdad es que, súper bien. Y me costó 13 euros, ¿vale? Pues, lo dicho. Acordaos, dejadme en comentarios de qué sois más de utilizar el pijama. De... Para dormir o lo utilizáis para estar por casa. O ambas cosas, porque a lo mejor hay personas que lo utilizan para ambas cosas. Yo no duermo con pijama. Pero sí es cierto que para mí los pijamas es ropa para estar por casa. Y... Y... Lo dicho. Me compré estos pijamitas primordialmente porque quiero haceros varios reel y... Y... Y todo. Para que quede más asteti, más bonito. Y, aparte, pues, quería renovar, pues, mi... Mi ropa de... O sea, mis pijamas roñosos. Pues, quiero ponerlos con algo más de toque como... Como de señora de Marbella. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes? Y, entonces, pues, quería... Esto, la verdad, es que esto es monísimo, eh. Esto me encanta. Tengo que usarlo, eh. Pero, vamos. O sea, lo estrenaré mañana mismo. Y, la verdad, es que está súper chulo, eh. Me gusta. Pues, bueno, gente. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, darle a like al vídeo si os ha gustado. Y, bueno, pues, nos vemos en próximos vídeos, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye.